Hola a todos los seguidores de la revista ¿Qué tal? Yo soy Vanessa Cortés Colis otra vez y aquí les tengo una nueva recomendación porque fíjense que voy a empezar a dar un curso de escritoras contemporáneas del otro lado del mundo y entonces alguien me recomendaba una escritora italiana y le decía no, 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 esa no porque esta es de nuestro lado del mundo una escritora canadiense le dice no, no, no porque es de nuestra parte del mundo aunque hable inglés es de nuestra parte del mundo sino que voy a ir y voy a remontar a escritoras que tienen una cultura totalmente diferente escritoras de Corea del Sur, de Japón, de Nigeria, de Zimbabue, de Irán como la que les voy a presentar de Bielorrusia que será lo más cercano a Occidente y Rusia ¿Sí? pero bueno, quiero que la gente pueda sacarse de contexto y entender otro tipo de pensamiento que también habitan nuestro propio planeta y bueno, en esta ocasión tengo una novela la verdad que es riquísima a leerla, se llama Leerle Lolita en Teherán, de la iraní, ya es, vive en Estados Unidos pero ella es de origen iraní, Azhar Nafisi, Azhar Nafisi estuvo en la fila hace creo que dos años en la Feria Internacional del Libro y tuve la oportunidad de escucharla en una conferencia sumamente interesante ¿De qué trata esta novela? Este libro tan rico en lectura, en su estructura, de poder encontrar un camino de libertad si bien para nosotros, las mujeres, leer puede ser un acto libre y sin ningún prejuicio, más o menos por ahí habrá otros prejuicios que digan, ah, lee, qué flojera, pero bueno, para la parte de la religión musulmana y para todo este contexto de Oriente, no es tan fácil leer obras literarias que a nosotros nos han formado y mucho menos de corte erótico, resulta totalmente prohibido para las mujeres en Irán y esa es lo que narra Azhar Nafisi en esta historia donde no solamente cuenta la Lolita de Novocop que es la más importante, pero también cuenta qué impresiones tienen estas mujeres que se acercan a estas obras literarias de Occidente y que nos han permeado en la historia de nuestra humanidad es una novela ágil, es una novela rica, expresan sentimientos, conocemos la cultura de otros lugares y de otras naciones y también esos sentimientos encontrados de un choque de culturas que a veces pues también es complicado, se las recomiendo muchísimo leer Lolita en Terán la encuentran en librerías, es muy fácil conseguirla y ojalá la puedan disfrutar tanto como yo y acercarse a otros lugares, a otros aspectos, a otros pensamientos gracias por escucharme y gracias por el espacio a la revista, ¿qué tal? yo soy Vanessa Cortés Coles Gracias por ver el video Gracias por ver el video